El encargado, de esta manera, inicia su floreo, va llevando esos movimientos, ese trabajo exquisito y formidable, el buen manejo de la chavinda, del torcido y destorcido de la de Ixtla, sin perderle la mirada, con un ojo al gato y otro al garabato, se prepara para las primeras, perfilado, manda la misiva, y... ¡Mangana! Rematando de Bigotón en su primera oportunidad, 10, 13 adicionales, 23 puntos. Definitivamente lo que ya sabíamos que es una guerra sin cuartel, todos, todos estos charros completos estarán buscando la supremacía en cada oportunidad, ensimismado en el pensamiento, inicia con ese resorte, donde busca incluir la cabeza de su caballo, José de Jesús Hacebe Espadilla, con esos movimientos, engalanando el arte mexicano a través de la riata, un poema a caballo, porque se viene, observa, mide, entrega, templa, y... ¡Entras cañón! ¿Dónde está esa porra? ¡Una, dos, tres, alabío, alabao! Por supuesto, hay que motivar a este, a este charro, a este joven, es muy jovencito, esta es su primera batalla en la categoría libre, vendrán muchas. Puntuación de la tercera oportunidad, rematando de Bigotona, 12, 11 adicionales, 23 puntos, dos minutos de tiempo no utilizado. ¡Gracias! ¡Gracias!